Lo que yo quiero es una identificación visual. Posteriormente voy a incluir sonidos cuando trabaje con el sonido visual que les decía que podemos complementarla, pero ahorita es solo visual. Entonces usted está en absoluto silencio. Dele. Acuérdense que el gesto tiene que ser de amantiguo. Tienen que de verdad, le callen un pato al niño para que el niño se quede con más de ellos. Están pidiendo de cuáles son las reacciones. Otra forma de hacer este ejercicio también. Lo que pone la identificación o el contacto es a través de pinturas, de máscara. Obviamente una máscara bonita, pero no se vaya a poner el color, porque es lo que queremos estimular al niño asustar. Entonces tiene que ser algo bonito, algo agradable, color, hacerse un dibujito, regarse alguna encarcamonía, algo que usualmente no está en la cara de la persona para que el niño note la diferencia, incluso un par de lentes. Incluso un par de lentes, si usted no usa lentes, que de repente lo vean con lentes, ya es una percepción distinta. Si me pongo una barba, un bigote, cualquier cosa que no esté en mi cara de forma regular, puede generar la tensión del niño. ¿Alguien trajo espejo? Vale. Lo ideal, cuando trabajamos con espejo, ahorita no va a aceptar eso porque no sigue. Es grande. Lo ideal, cuando trabajamos con espejos, es que el espejo sea grande. Grande no es que le va a poner el espejo de la sala, sino un espejo donde quepa todo el producto del niño. Es el Dollar City. Hay unos espejos que son como rectangulares, que tienen este mismo marido. Y son lo ideal para trabajar con niños. En toda estimulación de lenguaje, es súper importante que usted cuida un espejo. Porque eso es lo que le permite al niño identificarse a sí mismo, identificar lo que no está haciendo adecuadamente. En el caso de los chiquitos, si se fijan en el resagos desde el chiquitito, como lo vamos a mover, y lo vamos haciendo con los más grandes. Esto es la carita, lo hacemos con un año, un año medio, lo de la herminecita, cuando está un patonecito, lo tengo acostado, le voy a mover la lámpara a su lado y hacia el otro, mientras él busca o trata de seguir la luz. Obviamente, uno va a ir a comprar una lámpara de foco de él para ponerse en la luna. En una lámpara pequeñita, con un poco marito, donde la luz es súper suavecita, súper térmica, no le molesta. Igual cuando se mire. Y acuérdense que van a ir mezclando las simulaciones y los sentidos a medida van creciendo. Al inicio, lo ideal es trabajarlos de forma individual. Si trabajamos visual, solo trabajamos visual. No incluido sentidos, no incluido nada. Lo que les decía ahorita, si lo que quiero es bajar el trapo que andaba, no le voy a hacer buh, porque ya me estoy metiendo visual y auditivo. Ahorita solo estoy trabajando individual. Visual, visual, visual. Ya después, a medida van a ser más grandes, voy a ir mezclando. En el caso del espejo, yo me voy a situar a la par de mi hijo, porque estoy trabajando. ¿Veis a la parte de tu compañero? Ahora que lo tengo en la par, yo voy a poner el espejo frente a mí. Pero lo que le voy a pedir era al niño que me identifique a mí en el espejo. Si el niño sentado a la par mía, le digo a dónde está Priscila y hace esto, yo le voy a decir, no, está aquí. Porque lo que yo quiero es que él identifique la figura en el espejo. ¿Sí? Cuando el niño ya me ha identificado a mí y de verdad me está viendo, yo puedo hacer movimientos otra vez de cara, de gestos, que me agujo, me pido, a la cualquiera locura para ver la reacción del niño, si el niño realmente me está viendo a través del espejo o no. Si yo veo que a pesar de mis gestos, el niño no está reaccionando, es porque no me está viendo. No me ha identificado a través del espejo. Entonces tengo que seguir, redirigir, volver y decir, vea el espejo, vea el espejo, vea el espejo, hasta que en realidad su mirada se focalice en el espejo. Cuando ya lo ha hecho y me ha identificado a mí sin moverme yo de su lado, voy a compartir el espejo y nos vamos a ver los dos. Y le voy a preguntar por él, ¿a dónde está él? Obviamente su reflejo tiene que ser señalar el espejo, ¿sí? Esa es la importancia de trabajar con un espejo grande y con un chiquito. Como les digo, ahorita lo vamos a hacer porque sí es el que trajimos. Pero a la hora del ejercicio, de verdad, tiene que ser un espejo donde se pueda dimensionar todo el rostro, porque tampoco la idea es dejar ciego el niño con el espejito de la portero. Y que podamos estar los dos en el mismo espejo para poder distinguirlo. Hagamos el ejercicio con la compañera, pero ponganse rebeldes los compañeros, ya no vean a la primera, sino que, ¿verdad?, hagan la terapia, pongan un pericante de hierro sin dispararse, y no vean a la primera, no le vean a la primera. No le vean a la primera, no le vean a la primera. No le vean a la primera, no le vean a la primera, no le vean a la primera. No le vean a la primera, no le vean a la primera, no le vean a la primera. Imagínate que me borras, miren, parece que andas perdidas. A ver, no vean a la primera. No, 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 no. Ya viste, ya andas perdidas, ya andas perdidas. Gracias. ¿Ya pusieron las dos? ¿Ya pusieron las dos? Sí. ¿Le costó o no le costó? ¿Le colaboró o no su niño? ¿Por qué no es tan fácil como lo estamos haciendo ahorita? Nosotros lo estamos haciendo fácil porque hay ejercicio, porque sabemos que es lo que queremos hacer, pero cuando los niños también traen un mundo que es el ser. Eso también es parte de la importancia de que esto sea continuo y constante. Que de verdad el niño se acostumbra y las reacciones van siendo mucho más rápidas. Ahora... Otra parte en la estimulación visual es que que podemos empezar, aquí empezamos a sumar un poquito las partes auditivas con las que son más grandes. Entonces me vuelvo a colocar otra vez con mis compañeros frente a frente y es como una canción, una canción infantil, y ya bonita. ¿No lo voy a cantar por ese no cuatro líneas? ¿Ok? Algo que de verdad lo motive, ¿Ve? Una canción bonita, infantil, suavecita, que le permita hacer bajar el tono de voz, subirla, y al mismo tiempo ir acompañando la canción que estoy cantando con mis gestos de las manos, con mi cara, con cualquier parte del cuerpo que el niño vuelva a mantener el contacto visual para que vaya entendiendo o interpretando los gestos que mi cara hace y la reacción que tiene para el niño. Por ejemplo, si yo estoy cantando una canción de cuna suavecita, mi cara es dulce, tranquila, con una sonrisa pequeña. Si estoy cantando la canción más alegre, más divertida, mi sonido está más abierto, mi sonido está más grande, la forma en la que muevo la cama es distinta. Y todo eso va aprendiendo, va permitiendo que el niño aprenda a distinguir el lenguaje corporal. y asociar mi estado de ánimo con mi tono de voz y mi gestualidad, que es parte también de la comunicación en el espacio. Escojan una canción y se la cantan a sus compañeros. se la cantan a sus compañeros. Se la cantan a sus compañeros. y se la cantan a sus compañeros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver el video. Gracias. 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 bracht. Gracias. no. Esto lo pueden hacer con algún tipo de sonido, como lo que íbamos haciendo ahorita, que hay chichines, aplastas, etc. O ningún lugar controlado, lo pueden hacer únicamente con su voz. La única diferencia cuando lo hago con la voz es que no voy hablando a cada momento, o sea, no voy a seguirme, seguirme, seguirme. Sino que, le digo, seguirme caminando, que se vaya aquí. Pero de repente, si me voy a mover, no es, aquí voy, aquí voy, porque les diga automáticamente el sonido. Entonces, si voy a cruzar, si estoy aquí, lo que hago es calladita, me muevo al otro lado, y le digo, vení. Tiene que identificar de dónde viene el sonido de mi voz para poder llegar hacia donde yo estoy. Esto es lo único, diferente, cuando lo hago con la voz. Y obviamente, el entorno tiene que estar protegido. No tiene que haber obstáculos, algo con lo que el niño se vaya a caer, algo que el niño vaya a repensar, etc. Sino que, tiene que estar el espacio libre, y con los más grandes. Puedo hacerlo en un espacio más abierto, donde hay un vestíbulo, pero obviamente no me lo voy a llevar un poco de la calle, ya que hay que ir al río de los carros, los pintos, y hay que me atropelle algo. Sino que, siempre en un entorno protegido. Ahora, ahorita, lo que vamos a hacer con nuestro compañero es, otra vez, le vamos a aventar los ojos a uno de los compañeros. Y, vamos a empezar a hacer sonidos producidos por nuestro propio cuerpo. Vamos a tratar de generar sonidos, de irse más tiempo, que la persona que esté con los ojos cerrados, pueda seguir sin verlo. Por ejemplo, puedo hacer con las palmas, y después, sin que él lo esté viendo, y lo que hago es, le va a ir identificando la secuencia, ¿sí? Y la tiene que reproducir, sin verlo, ni nada más, escuchar lo que ustedes hacen. Tiene que ser sonido con el propio cuerpo, pueden ser, con la lengua, el choque de lengua, sin paladar, como el, en uno, ¿verdad? Con las palmas en las piernas, con las palmas directamente, chaquillo con los dedos, besitos, lo que sea. Se unido con el cuerpo, ¿sí? Si ya está vendado su compañero, prensa esto. Si ya está vendado su compañero, acuérdense que tiene que hacerlo una vez, su compañero tiene que oír. Le pueden preguntar si quiere que lo repita, en ese caso no deberíamos, porque ya estamos grandes y tenemos esa capacidad. Pero podemos preguntar si quiere que lo repita, lo volvemos a repetir, y después le digo, ahorita lo vamos a hacer juntos, y empieza la repetición o el ritmo, como lo hicieron la primera vez, para que él también pueda replicar. ¿Sí? Vale, lo vamos a hacer ahorita. ¿Sí? 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 Bueno, vamos a hacer ahorita. Gracias. 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 Aplausos 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 ¡Gracias! Así que no solo que su compañera lo repita en cuanto a ritmo y a tiempo, sino en el lugar o el tipo de sonido que ustedes eviten. Por ejemplo, hay una que está pegando en el suelo, pero la compañera está repitiendo con las palmas. ¿Qué hay ahí? No hay una discriminación auditiva adecuada. Entonces, tengo que hacérselo ver y tengo que volver a repetir el sonido para que identifique de dónde viene ese sonido. Hagámoslo otra vez, más rápido y con más tonos o más lugares de sonido. A ver. ¡Gracias! 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 ¿Y así no se estuviera la otra compañía? Gracias. 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 Más rápido, más ricos. Gracias. Acuérdense que el sonido tiene que ser claro para decir que la voz está bien. y porque no lo está viendo, está poniendo un vencido, arregla su visión. Gracias. 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 Para bzw. tevecorno. ���ñanme música suavecita, clásica. Hasta poner un sonido fuerte y estridente, así no llego a grabar oído al niño, ¿ya? Pero sí que él se puede distinguir entre las diversidades sonidas, qué se pueden apreciar incluso en el 변imino. Del ejercicio de salir, de quedarnos en silencio y escuchar los sonidos del eco el esté en suavecita, clásica, hasta poner un sonido fuerte e incidente, así que le va a levantar el oído al niño, pero sí que él se puede distinguir entre la diversidad de sonidos que se puede apreciar incluso en el entorno. El ejercicio de salir, de quedarnos en silencio y escuchar los sonidos del entorno, lo puedo hacer en un espacio abierto, donde tengo más opciones de oír un pájaro, personas hablando, o algún perrito hablando, o algún carro, o sea, donde haya mayor diversidad de estímulosas que se puedan identificar. Ahora vamos a trabajar otra parte muy importante en el lenguaje, que es la estimulación.